Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti en un día Y no sé por qué, te hiciste renacer mi vida Tan sabiendo que lo nuestro no podría ser Esta situación, de veces tanto a escondidas No puede seguir, me daña sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado, con otro querer Y así yo vivo mi vida, querida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida, querida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre a mi lado Y aún no te vayas sin saber Cuánto te amo Con la polémica Solo Debes entender Que ya no seguiré mintiendo en este nuevo amor Que se deshace con el tiempo, que hoy que estoy en agonía Te recordarás, te recordarás, que nunca olvidaré Y nunca olvidaré, que me perdí en tu mirada Y a través de ti, logré saber cuánto te amaba Y hoy te marchas de mi lado, con otro querer Y así yo vivo mi vida, querida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida, querida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre a mi lado Y así yo vivo soñando, pero no te vayas sin saber Cuánto te amo Y en verdad, amor Te amo Te amo Con la polémica Sonora